Eso es el Jaime Seguro ¿Qué dices? ¿Para qué voy a poner una puta roca ahí? Eres tú el que está trayendo siempre miedas al piso y el conoces el tráfico Pero yo, pero es que eso está guapo, es otro rollo, se puede decorar para Navidad, por el guirnada Pero qué decoración, pero estoy una puta roca de mierda Que yo no he sido, yo tampoco ¿Seguro? Sí ¿Y entonces qué? ¿Ha venido sola? ¡No, tío! ¡Vamos, la puta! ¿Veis cómo yo no he sido? Que aquí estáis todo el puto día echándome la bronca, tío Pero es que siempre eres tú, mamona, mira todas las cosas que tienes en su fregada Si nos ponemos así, tú es todo lo que tienes que recoger el tendedero, tío ¡Dimele, loquito, que eres tonto!